¡No! ¡No! Pómate el vaso de una vez. ¡No! ¡Caramelo! Siento que ya me están haciendo afecto las vacaciones. Duermo bastante a pesar de que muchos meses duré durmiendo poco hasta cuando estaba cansado como que ya todo se calmó todo está muy tranquilo que estamos aprovechando las vacaciones porque ya en unos días vamos a comenzar los ensayos de la gira que por cierto ya tiene nombre. Por ahí escuché un anuncio de nuestra primera tocada que será en Tepic. Según escuché, yo no sé yo me informo casi como ustedes en las redes oficiales de la banda y escuché que la gira ya tiene nombre hasta ahorita me enteré. Esto es justo lo que vi, mira. Tour es tuyo, mi amor. Suena bien, suena bien. Y la primera fecha es el 27 de enero en Pachuca, Hidalgo. Vamos a ir, sí. Este árbol sí quedó muy bonito la verdad pero ya le va a tocar irse no sé si en estos días. ¿Cuándo se va a ir el árbol Vicky ya? ¿Eh? ¿Cuándo se va a ir el árbol? Cuando lo quite. Cuando lo quite ya. Necesitamos comprar unas cositas ahí en el Walmart, vamos a llegar de pasada. ¿Vamos a ir el árbol? ¡No hay malas! ¿Vamos a ir el árbol? ¡Llea! ¿Dónde está el zapato, Lía? ¿Dónde lo dejaste? Tú puedes buscarlo Ok Ya lo vi, está allá Ya, tu papá encontró tu zapato Pañales y más pañales, Lía Ok, ¿ahora qué, Vicky? ¿Galerías? ¿Galerías? ¿A qué? A ver... Ok ¿Verdad, Lía? A ver qué nos compras Música Además de perder los zapatitos, Lía tiene otro problema Es que está bernudita y los calcetines no le quedan muy bien de la parte de arriba Entonces estamos buscando unos calcetines que le embonen Vamos por un café Música 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 ¿Cómo andas? Música 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 Me siento saludable, me siento sano, la cuestión de la muela ya quedó atrás Muchas gracias, muy buen día al día ya veremos muy buen día del día del día de hoy Llegamos a casa, toca descansar, nos lo pasamos de gusto, nuestros vecinos, los queremos mucho, muchas gracias, nos vamos a ver aquí en el siguiente video, ok, efectivamente como dije se llama pumpkin, pumpkin spice latte, pero esa no está disponible, son bebidas que solo están disponibles cierta temporada del año.